hola chicos qué tal cómo están pues miren el día de hoy estamos nuevamente aquí en Brawl Stars el día de hoy voy a estar jugando con Max hace algunos días recibió lo que es un buff en lo que es la salud del Brawler en este caso dice que incremento su salud de 3000 a 3300 y pues es lo que vamos a estar probando voy a jugar dos partidas en Ballon Brawl y posteriormente voy a jugar dos partidas en supervivencia duo y pues vamos a ver qué resulta no a ver si es muy notorio su pues como tal su buff y pues un poco más vamos a comenzar a jugar que nos toca contra un primo al cual nos va a ayudar bastante a lo que es cargar nuestra super y lo que me gusta de Max es su velocidad no podemos esquivar bastante bien pues los básicos de la mayoría de los Brawlers si es que estamos bastante bastante pues lo que es atentos y por aquí vamos a escapar de ese primo vamos a ver si podemos golpearlo vamos a ver la velocidad de ahí a ese Edgar bastante bien vamos a ver no puede ser que el Tick se haya hecho ahí al vamos a golpear por ahí esa Jessie tomamos poca vida nos elimina la verdad que ahí no pude esquivarle como yo hubiera querido pero bueno llega mi equipo mi Larry Lowry también llega lo que es el Edgar y de momento pues tengo la mitad de la super voy a esquivar por aquí estas minas de Tick bastante bien ahí nos ha abriendo un poco más el canto y yo me voy a llevar la cabeza del Tick la reviento bastante bastante bien vamos a ver si puedo llevarme el balón voy a quitarme quieto para ver que minas tengo que esquivar y bastante buen gol por parte de Kukitu y de nuestro compañero M vamos a esquivar por aquí voy a venir por aquí voy a tirar por aquí una super de velocidad vamos a pasársela a Larry Lowry vamos a golpear por aquí al primo vamos a chutar vamos a tirarnos aquí la verdad creí que esta torreta no me iba a hacer mucho daño pero ya vimos que su torreta de la Jessie con hipercarga revienta reventa y reventa y reventa y reventa también voy a esquivar por aquí esa Jessie quiero eliminarla pero se la puede seguir esquivando vamos no, creo que se activa de momento aquí sí ok, vamos, chutamos me como la cabeza porque la verdad es que no la había visto vamos a golpear por aquí al primo bastante bien se eliminan al primo, vamos a tirarnos con velocidad y teniendo velocidad el Tick no tiene nada que hacer en contra nuestra vamos a golpear por aquí a esta y ese primo mientras no cargue la super estamos bien se la gasta ahí con el Edgar vamos a darle velocidad al Edgar y mientras bien no vi que yo iba a terminar la partida gente pero bastante, bastante buena partida la verdad tenía mucho tiempo que no jugaba yo con Max pero pues la verdad antes era uno de mis Brawlers favoritos de hecho creo que fue el primer Brawler que logré subir a más de 700 copas si mal no recuerdo así que pues bastante, bastante bien yo creo que podemos seguir jugando de esta forma y ganar bastantes copas con Max recordemos esta es la última partida que vamos a jugar en Ballon Brawl las próximas van a ser en Supervivencia Supervivencia Duo y pues vamos a ver vamos a ir esquivándoles de momento al final los rivales ok, ese Cordelius uff, vamos a ver si podemos ok ese Cordelius le seguimos golpeando va a venir por aquí este uff vamos a ir por aquí este para esquivarlo ese Ashe nos puede molestar muchísimo vamos a tener una una super de velocidad vamos a golpear por allá al Ball lo más posible vamos a golpearnos por aquí a este Ashe bien mis compañeros eliminan al Ashe vamos a ver si puedo a ver golpeamos aquí al Cordelius no lo logro golpear lo suficiente vamos a ver si golpeó un poquito más al Ashe no puedo hacer otra cosa gente no puedo hacer otra cosa más que pasarla con Ulti para el lado de la Tara la Tara chuta con Super vamos a cargarnos esto por aquí bastante bien el Cordelius nos lo podemos llevar al mundo ok mis compañeros anotan el Ball bastante bien y pues vamos a ver de este lado necesito ir zoneando necesito ir golpeando por aquí vamos a escaparnos ese Ashe me revienta pero bastante bien jugada por parte de mi compañero Fang y la Tara va pero full hacia la portería de los rivales ok reventamos por ahí una mina ok el Cordelius uff ahí yo creo que se nota un poquito el buff de la vida hubiéramos quedado bastante más tocados pero pues ya vimos que si se nota el buff que le hicieron a Max vamos a golpear por aquí al Ashe vamos a escaparnos con un gadget vamos a golpearlo vamos a golpear por aquí por aquí por aquí nos cargamos ahí por ahí el Ashe ese Cordelius va a mandar al mundo de las sombras a mi compañero y vamos a ver vamos a ver si les puedo esquivar esquivo 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 tiramos un gadget nos cargamos al Cordelius uff bastante bastante bien jugado por nuestra parte esa Tara necesitamos que se acerque a los rivales y una vez que se acerque muy buena super ya estamos aquí muy bien muy bien podemos cargarnos al Cordelius díganme que si podemos eliminarlo si lo eliminamos estamos bastante bien muy bien jugado por parte de mis compañeros la verdad es que me tocó un equipo súper súper bueno ya vieron que también nos llevamos el jugador estelar y pues vamos a cambiar de modo de juego vamos a jugar en lo que es supervivencia vamos a jugar en duo y vamos a ver si conseguimos ese último Star Drop con el cual pues completaríamos lo que es nuestro nuestros Star Drops del día de hoy y obviamente sabemos que no nos va a tocar nada pero pues bueno vamos a verlo ok me toca con un Stu los Stu normalmente molestan bastante a los rivales así que podemos hacer cositas ok vamos a llevarnos estas primeras cajitas el Stu que se lleve la otra voy a ver si hay otra cajita por acá no hay y pues bueno vamos a ver si por la parte de arriba me encuentro otra cajita mi compañero está muerto voy a dejar que reaparezca para que nos llevemos ambos ese cubito de fuerza y pues estemos un poquito más equiparados en cuanto a nivel de momento la partida puede dificultarse bastante por parte o bueno por el motivo de que obviamente no tenemos muchos cubos de fuerza mi compañero ya murió en una ocasión y pues no tenemos mucha mucha pues sí mucho poder en cuanto a entrar al medio y así se nos va a dificultar bastante vamos a ver si hay alguien por aquí vamos a esquivar en caso de que hay alguien campeando por aquí ya vemos que no hay a mí se puede ver que no tengo super cosa que viene pues bastante bastante mal ese león no sé cuántas ok tiene 7 vamos a ver si lo podemos golpear bien vamos a acercarnos ok ya puede ser que se haya tirado la invis uff vámonos se tiró invis vámonos a esto uff ok vemos que en el centro hay una ya aquí necesito dejar que mi compañero reaparezca una vez que reaparezca mi compañero pues vamos a ir hacia hacia el centro yo creo espero que no se le tenga alguien por aquí voy a aguantar en esta zona uff ese dove vamos necesito aguantar lo más posible en esta zona el león también está tratando de aguantar por el otro lado y no creo que quieran entrar bastante bien vamos a acercarnos vamos a acercarnos vamos tenemos la zona vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a tener una velocidad vamos a escaparnos de estos rivales la ya aquí me alcanza con su super y es imposible que me llegue yo a escapar bastante bien nos llevamos un segundo puesto y se está notando que Max tiene ese buff de vida la verdad es que pues sin importar el resultado de esta partida vamos a vamos a dejarlo por aquí va a ser la última así que pues espero y podamos ganarla para despedir el video con un con una victoria ok estamos de vuelta vamos a ver ya no se encuentra partida Logan quiso volver a jugar con nosotros espero y él quiere irse por las cajas de la izquierda y yo me iré por las cajas de la derecha rápidamente vamos a ver bien justo lo que lo que pedí Logan se va por las cajas del otro lado nos vamos a posicionar con tres cubitos de fuerza que están bastante bastante bien vamos a golpear a esa Shelly bien nos llevamos a esa Shelly y con cuatro cubitos de fuerza esto pinta bastante mejor que la partida anterior por aquí va a venir un Crow vamos a ver si lo podemos golpear mientras él nos tenga el rango podemos hacerle bastante bastante daño con nosotros vamos nos llevamos por ahí al Crow bastante bien jugado por parte de Logan voy a esquivarle a ese Bo bastante bastante cerca estuvo bastante bastante cerca cuidado Logan no te pude tanquear Logan lo siento pero necesito escaparme no puede ser no puede ser no puede ser vámonos 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 no es el lagazo que me pegó ahí gente no puede ser vamos a ver si Logan quiere volver a jugar con nosotros le vamos a dar volver a jugar no es así vamos a abrir nuestro Star Drop se va a quedar ok épico bastante puñera puntos de fuerza ok únicamente voy a sumar lo que son cuatro copas en supervivencia más las copas que subimos en Ballon Brawl y pues voy a tratar de subir un poquito más a Max y voy a hacer ahora si un push en el próximo video que es subiendo las 75 copas pero de momento estamos viendo que el buff que le hicieron de vida se nota bueno lo vamos a dejar por aquí gente nos vemos en el próximo video bye 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 bye